El que pierde tiene campeones, le da mucha ilusión El que gana llena colchones con las verdades de Colón Chancho es para Salchicha, su destino Salchichón Nuestra historia es en colores, aunque se vea en blanco y negro Nos comemos todas las flores por deseo de claridad Que el esquema es una cualidad, aprendemos por generaciones Chancho es para Salchicha, su destino Salchichón Nunca nada se acaba, todo tiene sus extensiones Hasta el más humilde palacio está relleno de balcones Y el placer, lo conquistado, no es completo sin condones Chancho es para Salchicha, su destino Salchichón